El Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana se manifestaron en la Avenida Madero frente al Colegio de San Nicolás y en el Centro Cultural Universitario. Por tal presencia, el paso a automovilistas fue bloqueado en la cuadra donde se ubican estos recintos, hasta la sede del Hotel Alameda, donde colocaron mantas en demanda de sus pagos pendientes. Esto como medida de presión para que las autoridades les expliquen el motivo del retraso de los pagos de prestaciones y se resuelva el tema de personal que ha sido despedido por participar en pasadas protestas.